Cuando yo andaba en el muro Sin Dios perdida en la maldad Buscaba yo felicidad en este mundo Pero nunca la pude encontrar Buscaba yo felicidad en este mundo Pero nunca la pude encontrar Clame a mi Dios, clame a mi Dios Y desde el cielo el Señor me escuchó Me dijo ven, ven a mis pies Si tú me sirves yo siempre te guardaré Ahora yo le sirvo a mi Cristo Porque en el mar me rescató Toda la felicidad que yo buscaba Aquí con Cristo yo ya la encontré Toda la felicidad que yo buscaba Aquí con Cristo yo ya la encontré Clame a mi Dios, clame a mi Dios Y desde el cielo el Señor me escuchó Te dijo ven, ven a mis pies Si tú me sirves yo siempre te guardaré Mi amigo que me estás escuchando Quieres hallar esa gran felicidad Yo te invito a que vengas a mi Cristo Y ese oso tú también lo sentirás Él te dará felicidad en abundancia Y aparte de eso a mí de él la te dará Clame a mi Dios, clame a mi Dios Y desde el cielo el Señor me escuchó Me dijo ven, ven a mis pies Si tú me sirves yo siempre te guardaré No, 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 no El amor es nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestro bruto afil y las tribulaciones Son misericordios y siempre son nosotros Y en todo momento duermas con nosotros Guárdanos de todo mal Guárdanos de todo mal Por siempre tu misericordia con nosotros Pues solo en ti hemos confiado Tu eres Dios 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 ¡Suscríbete al canal! Escóndenos, Señor, bajo tus alas, muéstranos, Señor, tu misericordia, tú que cuidas en quien en ti confías. Guardanos, Dios, bendito Dios, guardanos de todo mal. Por siempre, tu misericordia sea con nosotros, pues solo en ti hemos confiado, tú eres Dios. ¡Suscríbete al canal! Bendecida, Señor de señores, bendecida con toda tu alma. Bendecida, Señor de señores, bendecida con toda tu alma. Él es Dios desde antes del siglo, Él merece ser glorificado. Él es Dios desde antes del siglo, Él merece ser glorificado. Señor, tu nombre está bendito, por siempre, por siempre, jamás. Oh, Señor, tu nombre sea bendito, por siempre, por siempre, jamás. Porque tú nos has dado licencia, ¿para qué alabemos tu nombre? Porque tú nos has dado licencia, ¿para qué alabemos tu nombre? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Nunca pensé que alabara al Señor, que siendo yo un pecador, Cristo murió en la cruz para salvarme. Gracias por ver el video. 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 Nunca pensé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jehová, ven misericordia de mí. Jehová, ven misericordia de mí. Tú eres mi fortaleza y mi escudo eres tú. Tú eres mi fortaleza y mi escudo eres tú. Vení. Dios, Jehová, yo te lo ruego, yo te lo ruego. Y así vuelve a andar en tu camino. Para que un día pueda ver tu rostro. Por eso te pido que yo me ayude. Gracias. 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 Gracias.